Estamos en el casal de la falla, la liana Cid, con el vicepresidente Mariano Bou Guillot y la fallera mayor, Gema Pérez Repiso. Bueno, contadme un poco cómo vivís los días previos a las fallas y qué actos estáis organizando. Bueno, en un principio la falla, como ya se sabe, es el número uno en Valencia. Eso es de sobras conocido. ¿Les vivimos? Pues les vivimos con intensidad, como suele decir, a tope. En tu caso, Gema, ¿cuánto tiempo llevas en esta comisión y si ha sido antes fallera mayor infantil? Pues llevo los años que tengo, 26 años, en esta comisión. Toda mi familia y todos pertenecemos a ella. Mi familia es fundadora y yo fui fallera mayor infantil en 1999. Coincidiendo, cuando empezó mi padre Rodrigo, que es el presidente de la falla, empezó a ser presidenta hasta el día de hoy. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue el acto de presentación. La verdad que es un día muy especial, aunque fue viernes y había que trabajar y eso, cuando ya te empiezan a peinar, a maquillar, ya vas notando los nervios, en casa está toda la familia, te arropa, todo el mundo te manda flores. Y cuando llegas allí es muy especial, porque están todos tus amigos y toda tu familia allí esperando a que llegues. Y nada, fue muy bonita, la verdad, con muchas sorpresas. Y del acto de exaltación de la agrupación de fallas de Mislanta, ¿a qué recuerdas? Bueno, eso es, la verdad es que tengo 10 compañeras impresionantes, tenemos mucha afinidad entre todas, cada una aporta algo al grupo. Y fue una noche rodeada de amigos también, de Xermanor, de Mislata y fue también muy emotivo para todas. Bueno, imagino que ya habréis visitado el monumento fallero en el taller y en ese caso, ¿qué nos podéis contar? Justo este sábado vamos por la mañana, que hacemos allí un almuerzo y vamos toda la falla. Sé que no la he visto todavía terminada. Vamos prácticamente a verla terminada, a punto para traérnosla, decía aquella. ¿Qué destacas de Javier Sánchez? Es un artista en sí, globalmente él es un artista. Todo lo que hace es precioso, es mágico y le pone mucho empeño a todo y es fuerte, sobre todo. Además, como es de casa, lo hace con más gusto todavía. Como es componente de la comisión nuestra también, es una persona que, bueno, hablas con él, está siempre de buen humor, nunca lo ves. Es algo maravilloso, sinceramente. Como persona es muy, muy tratable. Ya se vio en la presentación de bocetos que tuvimos, fue un acto muy bonito aquí. Le pusimos un vídeo de su paso por la falla desde que empezó aquí. Desde que empezó aquí en la comisión y tal, porque es fallero él y toda la familia ya años, bastantes años. Bueno, sí, es una falla a la que le suele ir bastante bien en el concurso de teatros de Junta Central Fallera. No sé, este año, ¿cómo os ha ido? ¿Si bien, mal? Pues este es el segundo año como asociación, el grupo de terapia teatre, y tuvimos diez nominaciones en la Rambleta. Pasamos una tarde genial, saltando de alegría cada dos por tres, fue muy divertido. Y después nos llevamos, ¿cuántos premios fueron? Han sido cuatro, cinco. Cinco premios. Cinco en total. Cinco premios. Participamos en obra larga y en obra corta. En obra corta. Este viernes vamos a por el palito del fútbol siete de campeones. Exacto. El padel este año ha estado así, así. El equipo de fútbol ha quedado campeón este año en su grupo. Ha sido campeón en el equipo de fútbol. Bueno, ¿qué me podéis contar de la peña de los trackers? Eso más, Mariano. Eso ya es cosa me igual. Eso es Mariano. La peña de los trackers se fundó a raíz del ánimo de cuatro o cinco falleros que nos gusta mucho la pólvora. Entonces hay un señor que empezó a moverlo, que es Roberto Tarín, que dijo, vamos a ver, hacemos una peña, hacemos una peña. Y de ahí empezamos a mover la peña de los trackers. El día 31 hicimos el acto oficial de la presentación de la peña. Hicimos un correfoc, hicimos una máscara manual y muchísima gente, todos muy contentos y nos funcionan muy bien. Bueno, ¿qué le dirías a los vecinos de aquí de Mislata para que se animasen a participar en las actividades que organiza vuestra falla? Este sábado tenemos la fiesta de la cerveza, toda cerveza de importación. Alemana. Alemana, todo popular también, para todo el que venga. A partir del día 6, si no me equivoco, con el 6-7 ya hay 10 como viene la falla. Y como he dicho, a partir del 14, 15, 16 y 18 tienen orquesta. Pueden bajar, disfrutar de la música, del ambiente, de la gente. Les recibimos con los brazos abiertos. El día 18 también está la buñolada, que vienen nuestros amigos de la falla de turistas del Mercates. Sí. Y reparten, no sé qué cantidad de buñolos hacen, pero una barbaridad. Después también pueden disfrutar del correfoc, ¿no? Hacen un correfoc el día 13. Hacemos un correfoc y hacemos también una mascleta. Una mascleta. Y el día de San José hacemos mascleta manual y solamente monta el pido técnico, lo que es el terremoto final. No hay juego, o sea, no hay fuego aéreo. Todo eso lo pueden disfrutar los vecinos. Bueno, desde luego muchas actividades, ¿no? Los vecinos pueden, además, si ellos quieren, porque muchas veces los vecinos lo que pasa, se quejan de la fiesta porque hay mucho ruido. Pero yo los invito a que se unan a la fiesta. A que participen. Exacto, que se unan con nosotros, que nadie les va a decir nada. Que se unan y que la vivan y verás tú como llega un momento en que no les sale mal que haya ruido en la calle. Bueno, ya por último, si queréis añadir algo más. Que vivamos todos unas fallas inolvidables, que nos acompañe el tiempo, como siempre. Exacto. Y nada, que se pase lo mejor posible. La idea es esa.